A los buenos días, nuevamente nos vamos de ruta en esta ocasión, vamos a hacer una circular ahí en los Ancares y como siempre estoy esperando aquí a mi colega Pedro, ahí delante está mi amigo Gomi y bueno parece que vamos a tener un buen día, así que a ver que tal se nos da la cosa. Hoy decidimos tomar rumbo hacia otro trocito de paraíso de nuestro planeta, en este caso nos dirigimos hacia los Ancares Leoneses, actualmente parte de la comarca del Bierzo. Bueno hemos hecho aquí una pequeña parada para ver las vistas, estamos en el puerto de Lumeras y luego seguiremos pues dirección al Valle de Ancares. Fijaros aquí en la luz tan bonita que tenemos esta mañana. Y ahí vemos pues parte del Bierzo Bajo, ahí tenemos ahí a Vega de Espinarera y el mar de nubes allí al fondo. Montes Aquilianos y nada, vamos a proseguir, hemos hecho una paradina para contemplar desde aquí el paisaje y proseguimos. Bueno, este es el Valle de Ancares, ¿no? Sí, el Valle de Ancares. Que queda más adelante el cruce, ¿no? Sí, antes de llegar a las fuertes. Nos dirigimos hacia el pueblo de Espinarera de Ancares. Una vez llegados aparcaremos el vehículo en la pequeña plaza situada al lado de la iglesia. Cogeremos nuestras mochilas y tomaremos rumbo hacia el pico del Botete. Cogeremos la pista que queda por detrás de la fuente. El pico del Botete queda situado a una altitud de 1.928 metros. El trayecto se hace bastante largo aunque la subida resulta bastante liviana hasta las mismas faldas del Botete donde ya, lógicamente, la subida es más empinada. Bueno, hombre, amigo, ¿eh? Observamos ahí que la primavera ya está dando sus frutos. Vemos el monte cargado de color y aromas. La mañana es estupenda para andar. Está entrebeteado, nubes y claros y una temperatura un tanto fresquita. O sea que para caminar, fabulosamente. Tomi, a marcha. Vamos siguiendo la pista, seguimos subiendo. Tenemos que ir hasta este piquito de la roca y continuar hacia la otra vertiente. Aún nos queda un buen trecho que andar. Aún nos quedan tres ruedas. Ahí vemos al colega Pedro y al Gomi subiéndose repechón. Ahí está. Y bueno, continuamos. Llevamos una hora andando. Son las diez. Ya unos quedan. Unas más. La ruta transcurre por pista casi en su totalidad. Después de un buen recorrido desde Espinaria a Dancares pasaremos por el refugio del campo del Botete. A partir de ahí ya empezaremos a caminar por una senda que en este caso está poco concurrida, por lo cual hay ciertos tramos cortos donde nos cuesta seguir rumbo. Aún así, al final conseguimos nuestro propósito ya que en todo nuestro recorrido, desde el refugio del campo del Botete, siempre se divisa el pico al que nos dirigimos. Así que nunca podemos tener una pérdida total de nuestro rumbo. Todo este valle es el valle de suertes. Vemos allí los pueblitos, allá abajo. Entonces, bueno, pues venimos subiendo por aquí, por el margen izquierdo de la imagen. Es una subida bastante buena y suave de hacer. Y las vistas, pues como podéis ver, espectaculares. Bueno, tenemos aquí el Botete ya. Vamos a ver y continuemos. Continuemos por la senda esta que va hacia la izquierda a pasar este valle. Y luego allí seguiremos seguramente hacia aquella collada. Vamos a ver aquí el espectáculo que nos encontramos. Guau. Pues ahí tenemos, creo que es Peñapol. Peña, no me acuerdo cómo se llama. Y aquí abajo ya se une con el valle de... Guau. De Guimara. Espectacular. Qué bonito. Allá arriba es donde tenemos que subir. A la una, ya dije, más o menos cuatro orinas. Llevamos casi cuatro orinas. Se aprecia el punto geodésico. Y bueno... Vamos subiendo. Y venimos ahí del fondo del valle, de ahí abajo. Bueno, pues nada. Pedro ya está ahí en el pico, a mí escasamente unos metros me separan. Boteque. La caminata fue tremenda, pero espectacular todo el camino. Un color ya que tiene la primavera. Un color especial, como dice la canción. Vamos a ver qué panorámica hay desde ahí. Una vez ya hemos alcanzado la cumbre, dedicamos tiempo para la contemplación, ya que las vistas que se nos presentan son realmente espectaculares, cargadas de un tremendo colorido que tiene el poder de mantenernos absortos durante todo el tiempo de contemplación. Decidimos comer allí mismo, todo un lujo. La quietud que nos rodea, nos abstrae. La caminata es el boquete, por esa esquina de sol, por esa montaña, a llegar aquí, allí a la collada, que viene la pista del puerto de Cielfuegos de Gimbal, allí, y bajar por aquella pista hacia abajo, hacia abajo, hacia suerte. Bueno, pues fijaros aquí qué panorámica tenemos. Qué bonito. Qué bonito. No sabemos si comemos, porque la subida fue espectacular, fijaros todo lo que nos rodea, es verdaderamente una maravilla. Además ahora en esta estación, también hemos tenido la suerte que hemos pillado un día extraordinario, porque está el cielo entrebeteado, con nubes y claros, como podéis ver. No tenemos, no hay exceso de calor, y bueno, pues hay un color fantástico. Vamos a ver si comemos aquí, como digo, y poco a poco emprenderemos el camino para abajo. Otra ruta más, satisfechos de darnos cuenta que la naturaleza nos da la vida. Seguiremos caminando.